Estas nueve compañeras son sindicalistas sin miedo de AOM Mobile. Nueve mujeres que han sido despedidas por AOM simplemente por presentarse por la candidatura de Comisión Obrera. Desde la Federación de Servicios de Andalucía junto con el resto del sindicato no vamos a parar hasta que vuelvan a ser readmitidas en la empresa. Basta ya de represión sindical. Las nueve de AOM. Todos y todas estamos con ellas. A las nueve de AOM les decimos que no las vamos a abandonar desde Comisiones Obreras. Mi apoyo, mi solidaridad a los trabajadores de AOM y decir a la empresa que en Comisiones Obreras no vamos a parar hasta que se respete la Constitución y haya libertad sindical en la empresa. Y quiero prestar mi apoyo a las nueve compañeras de AOM. Que ellas sepan y la empresa sepa que comisiones y los que componemos comisiones siempre vamos a estar al lado de las personas que se organizan para defender su derecho.